descubre un poco de tangna en un día desde un desayuno clásico de api con sopa y pillas el infaltable chicharrón de chancho los recorridos por la vibrante cachina y los secretos de la zona franca en polvos rosados y el mercadillo bolognese acompáñame en esta exploración por los encantos y sabores únicos de tang yo dejé las cosas en mi casa y una de las primeras paradas hijas sí o sí es ir a tomar mi api este api lo acompañan con cachangas con empanadas fritas rellenas de queso no en algunos vídeos me va a acompañar mi hermano porque de hecho él iba a cantar nazi que me está apoyando ahí con algunas tomitas pero vamos para enseñarles aproximadamente le tomo esas empanaditas a reírlas ahí reírlo como está viendo son unos segundos pero la preparación es más larga si la preparación sí es bien larga el proceso es muy largo ya se ha ido a lo máximo y laura ya buenas acá vamos a ver a la miércoles quema mira a la miércoles mire ese quesito ahí míralo míralo qué ricos tú estarás preguntando cuánto es el api mira esta taza de api te cuesta dos soles la sopa y pía o cachanga como también lo conocen te cuesta dos soles también y la empanadita te cuesta tres soles definitivamente en algunos puestos o lugares puede que varíe el precio pero la verdad es bastante accesible es un desayuno económico así que con supervisito buen provecho exploradores salir más tarde otra de las cosas imperdibles al venir a la heroica es venir a explorar la famosa cachina ubicada en el distrito de ciudad nueva y está bordeando todo el estadio la bombonera mami qué estás comprando ahí a cuánto a cuánto a 3 soles amigos a tres luquitas miren todo lo que pueden encontrar acá un montón de ropa para bebés una de las cosas que también van a encontrar acá son cositas para mascotas miren acá tenemos camita que la señora dice que está más o menos entre 30 soles 40 soles por ahí hay un montón de cosas por supuesto esto sí es nuevo así que vamos a llevarnos una camita para los perritos no están bonitos a ahora vamos a probarnos si ya nos llevamos a estos a 30 luquitas amigos 30 lucas hemos recorrido aproximadamente como una hora y media la feria que realmente encuentras de todo juguetes a ropa gorros que más encuentras acá mamá cosas para la cocina zapatillas hasta abrigos amigos que encuentran hasta abrigos por supuesto y faltarle los puestos de comida y para allá vamos a ir ahorita porque tenemos que cerrar sí o no que es lo clásico comer acá cuando vienes a la cachina y terminas comiendo que chicharrón de chancho también puede ser picante latarneña que tiene que estar hecho a leña sí o no hay cosas que está hecho a leña por el olor del picante entonces vamos a almorzar de una vez el maestro por si nos está sirviendo un chicharrón pero bien taipasazo miren miren esto así que cuando vengan acá la cachina busquen al señor persia y lo van a reconocer por su trajecito amarillo súper recomendado miren cómo se hacen los chicharrones ahora sí amigos esto era todo lo que necesitamos para cerrar nuestro recorrido en la famosa cachina otro de los famosos mercadillos que vamos a encontrar es polvo rosado aquí en polvos rosados normalmente vas a encontrar todo tipo de cosas como por ejemplo galletas a las afueras vas a encontrar tragos licores es donde la gente viene a comprar pero también van a comprar al mercadillo boloñez y ahí también encuentras tragos muy baratos pero veamos qué es lo que encontramos por acá así que vamos acá estos son los lugares a los que yo siempre vengo antes de irme a lima tengo que hacer una parada sí o sí en estos lugares pero vamos a buscar mis galletas preferidas vamos a llevar esta que es mi preferida porque mi mamá me mandaba estas galletas y la verdad es que me encantaban vale ya entonces voy a llevar estos sueños y voy a llevar todo esto de acá cuánto sería y este ya gracias en fece torre también es joven los más 14 no 22 más 14 36 ya lo que es difícil para 15 16 no qué difícil siempre he sido malo para matemáticas pero mi canal de youtube tengo un canal de cocina pero yo soy de acá de tacna entonces estoy haciendo contenido así como para que la gente que me sigue en lima y en otros lugares conozca que en tacna que en tacna se puede venir a polvo se puede al mercadillo así ya está listo muchas gracias hasta luego y ahora nos estamos viendo al mercadillo boloñesi es otro lugar muy conocido pero a diferencia de acá de polvo rosado en el mercadillo boloñesi encontramos tecnología justamente ahí es donde yo me compré mi primera cámara que fue la canon eos m50 me acuerdo que me costó creo que algo de hace como dos años en pandemia dos mil soles más o menos por ahí entre dos mil soles por ahí me compré mi batería y cada vez que vengo pinte un poco mis camaritas y vamos a ir donde el señor espero que todavía lo encuentre pero por ejemplo vamos a preguntar un whisky ya señor whisky etiqueta azul cuánto está puta que ofertón señor algo que que se encuentre acá y no se encuentre en lima por ejemplo yo pues llevaré este no si es si es típico de acá mira cincuenta y cinco soles es de moquegua hice no señor y el clásico es el macerado el macerado de damasco es no como se ve ya uno de estos y uno de estos ya mira me he comprado un pisco que dicen que es típico de moquegua o sea prácticamente tangna moquegua estamos cerca me imagino que tiene que ver tiene que haber relación ahí y he comprado un macerado que si es muy típico de acá de tangna son los macerados de damasco que dicen que con un duraznito tú quedas pero hecho no sé si es cierto porque nunca me he atrevido antes la verdad es que yo siempre he dejado los dos duraznitos los he dejado ahí mis amigos los han comido y han terminado borrachos pero yo la verdad nunca me he atrevido a probar y es cómodo para no se queda y no se abre no no si es que tú lo abres si si esta esta bien esta chévere esta la verdad es que necesitaba este tipo de trípode porque ese trípode ya era muy chiquito y como ahora estoy haciendo este tema de viajes necesito si o si lo que si quiero preguntar son perfumes porque unos amigos han pedido perfumes vamos a ver cual le puedo llevar vamos a ver cual le puedo llevar vamos a ver cual le puedo llevar esta es la tomica esta es la tomica es fresco cítrico herbal es por elegancia y superversal y tambien de edición tiene un estado de aprox de entre 5 horas a 3 horas de proyección y de ahí es moderado ¿te gustó? si este y este cuanto esta? es un tequillo que te puedo hacer este 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 si que rico esta cargando validación de código dice validación de código e-mail 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 ah mira tu vas a perfumes o trabajas en YAPEN o trabajas en el BST como es 008 uno tiene que estar informado si no 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 esto vamos a la clásica de clásicas la pollería pechugón si 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 también es un lugar imperdible es la pollería pechugón que esta en el centro de la ciudad y la verdad que el pollo es bastante bueno ya es la segunda vez que vengo porque esta pollería en sí se ha renovado no ángel se ha renovado después de años que estuvo ya como que digamos que en caída ya la gente no venía pero era muy conocida porque me acuerdo cuando yo era chiquito cualquier festividad que había un cumpleaños hace un hace unos años atrás algún cumpleaños o no sé sacamos un diploma cualquier cosa mi papá nos traía esta pollería ahora estamos con toda la familia a ver gente saluden por ahí que tal rico o no rico bueno y o y y y y y y Bueno, lo chévere que son papitas fritas y vamos las papitas fritas, y son papitas fritas naturales, porque en algunas pollerías te ponen esas papas fritas que ya son comerciales, que están congeladas, y ahí no es la verdad, por lo menos conmigo no es. Gracias por acompañarme a esta primera exploración en mi hermosa ciudad heroica de Tango. Ahora me gustaría leer en los comentarios dónde les gustaría que sea mi siguiente destino. Nos vemos en un próximo video para seguir explorando juntos.